El aire acondicionado split de pared inverter MOP10 es una excelente opción para climatizar habitaciones de hasta 22 metros cuadrados. Este equipo destaca por su eficiencia energética, tecnología avanzada y funciones inteligentes, lo que lo convierte en una solución ideal para mantener un ambiente confortable durante todo el año. A continuación te presentamos sus características más destacadas. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. El MOP10 ofrece una capacidad de refrigeración de 2.270 frigorías y una capacidad de calefacción de 2.494 calorías, lo que asegura un rendimiento óptimo tanto en verano como en invierno. Este equipo es perfecto para habitaciones de hasta 22 metros cuadrados. Con una clase de eficiencia energética A doble plus en refrigeración y A plus en calefacción, este aire acondicionado minimiza el impacto en la factura eléctrica consumiendo tan solo 156 kWh al año en frío y 714 kWh al año en calor. Además utiliza el gas refrigerante R32 que es más respetuoso con el medio ambiente. La tecnología inverter de este aire acondicionado permite un ajuste automático del funcionamiento para mantener la temperatura deseada de manera eficiente. Esto no solo optimiza el consumo energético, sino que también proporciona un máximo rendimiento en ambos modos, en el frío y en el modo calor. Este aire acondicionado ofrece 5 modos de funcionamiento, refrigeración, calefacción, ventilación, deshumidificación y automático. Además incluye un modo turbo para enfriamiento rápido y un modo noche que se llama sleep para un mejor descanso. Recuerda que si quieres comprar este producto te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. El modo silencioso y nivel sonoro está diseñado para operar de manera silenciosa con un nivel sonoro mínimo de tan solo 21 decibelios A en modo silencioso. Esto lo hace ideal para mantener un ambiente tranquilo y confortable, especialmente durante la noche. Y te voy a contar ahora las funciones adicionales de este aire acondicionado. Primero es la pantalla digital LED que oculta bajo el panel frontal de la unidad interior, que muestra información clave y facilita el control del equipo. También dispone de función Follow Me, sensor de temperatura en el mando a distancia para ajuste más preciso del clima. También tiene el temporizador programable 24 horas que permite configurar el encendido y apagado del equipo según tu rutina diaria. Y dispone del módulo Wi-Fi opcional. Posibilidad de controlar el aire acondicionado a distancia mediante una aplicación móvil o asistente de voz como Amazon Alexa y Google Home. Este aire acondicionado presenta un as de diseño elegante y un moderno. Además, adecuado para cualquier estilo de decoración, ya que las dimensiones de la unidad interior son de 805 x 194 x 285 mm. Mientras que la unidad exterior mide 720 x 270 x 495 mm. Este diseño compacto facilita su instalación y su integración en diferentes espacios. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite.